Este video está patrocinado por Dossier. Pueden utilizar mi código de descuento PELLEZA C10 para que le dé un descuento cuando hagan sus compritas. Mis amores, estos son unos perfumes espectaculares inspirados en perfumes super caros, pero a un muy buen precio. Así que les dejo el link en la caja de información. Hola, hola mis amores, ¿cómo están ustedes? Creo que estén super bien. Yo soy Clarissa, para las que no me conocen y para las que no me conocen, vamos a comenzar con este video. Entonces el día de hoy les traigo un tranjo de la compañía Sherbald.com. Voy a dejar listado en la caja de información el nombre de la compañía, la tienda. Así que mis amores, pasen por ahí, vean las piezas que les voy a estar mostrando y también muchísimas más piezas que tienen ellos. Así que vamos a comenzar con el video. Muchas gracias a Dossier por patrocinar esta porción del video y lo vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este vestido que la verdad que me encantó, pero me quedó un poquito muy grande. Pero siempre he visto este vestido y cuando lo vi dije, déjame yo pedirlo porque la verdad que me encanta como el color. Me encantan los estampados que están super bonitos. Me encanta todo. Me encanta esta parte de abajo que está así como que ruffled. Muy bonito. Y es un vestido así como perfecto para salir afuera en verano a poder fresquecito, caminar. Miren que bonito atrás para que vente mucho airecito, muy sexy. Me dejé un size large debido a pedirlo en un medium para que me quedara más ajustado y más acudre, como que más apretadito. Miren, este vestido, mis amores, yo lo elegí. Esta pieza de aquí es azul. La verdad que me gustó bastante cuando la vi en la página, pero ellos me enviaron con los lazos afuera. Los lazos afuera. Entonces a mí no me gusta cuando me envían las cosas así. Porque no sé ponerle, entonces cuando la pongo, la pongo mal así que lo siento mucho. No pude probarme esta pieza, pero será en la próxima. En el próximo me estuvieron enviando este romper manga larga que la verdad que tiene que ser mi favorito de todo lo que me enviaron. La verdad que me siento así como que super. Toda yo con esto. Imagínense yo con esto puesto y unos tenis negros. Oh my God, que chulería. Este lo pedí en un size medium para que me quedara así bien ajustadito como le queda hoy. Así que la verdad que me gustó este. Me da una figura espectacular. Elegí este traje super raro. Me queda la verdad que no es un traje como, a mí me quedó no como un vestido, sino como algo super coche. No puedo salir para por el momento. Pero sí me gustó el estilo, me gustó el color, me gustó todo. Tiene un escote, entonces se trae este brillito aquí. Está muy bonito, se le ponía abajo como para darle la forma del vestido, ¿no? Como un cinturón así de chuchuchuchu. Así que la verdad que me gustó bastante, muy bonito. Van a ver cómo me quedó. Eso sí que tengo todo el escote afuera. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir este video. También chequen la caja de información para que vean todo lo que yo estuve metiendo en este video. Por si les interesa comprar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!